Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000, muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se los entregaban a los vecinos que lo administraban y los llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobreestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria. Y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De donde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. Fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes, ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Y hubieran salido más abundantes.